Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día más aquí con tu lectura. Como siempre os digo, esto es algo general, es una lectura general. No puede resonarle a todo el mundo. No estamos haciendo una lectura individual, ¿vale? Bueno, empezamos por las personas que no tenéis una relación, que estáis solos, que estáis solas. Vamos a ver tema economía, trabajo y después tema sentimental. Llega el trabajo. Para los que no tenéis trabajo, llega trabajo, llega bastante trabajo. Eso te va a dar mucha fuerza, te va a dar bastante equilibrio. Vas a salir de ese estado un poco de tristeza, de angustia, de malestar, ¿no? De malestar. Algunos vais a estar en reuniones con gente, con otras personas y de ahí van a salir nuevas ideas, nuevos proyectos que vais a poner en marcha. Varias personas. Entre varias personas hay previsto hacer alguna cosa bastante interesante, bastante interesante, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero eso va a tirar para adelante. Pero, como te digo, hay mucha competencia con la que tenéis que destacar y con la que tenéis que sobresalir. Por lo tanto, hay que hacer las cosas muy bien hechas para, digamos, destacar sobre los demás. Pero va a ser algo que va a dar frutos y, en un principio, bueno, pues como todos los emprendimientos o como todo lo que se pone en marcha, hay que invertir, hay que poner dinero. Y eso a veces es un problema y nos crea dolores de cabeza, pero al final nos sentiremos recompensados por el esfuerzo del tiempo, del trabajo y del dinero. Eso se va a ver recompensado. Bueno, pues, adelante, adelante. Algunos vais a tener que hacer viajes cortos, viajes pequeñitos, pero vais a tener que estar moviendo por tema trabajo, requiere viajar, no grandes distancias, pero sí que hay que viajar, ¿vale? Bueno, continuamos. Vemos tema sentimental. Te sientes bastante solo, bastante sola, a pesar de, bueno, de que también tienes muchas ganas de cambiar, muchas ganas de vivir, muchas ganas de hacer cosas. Pero es como que también es algo que tú has elegido, es a instalarte un poco en esa soledad, apartarte un poco de la gente, que a veces está muy bien, es necesario, ¿eh? Es muy necesario para encontrar la paz interior y el equilibrio. No es nada malo. Bueno. Llevas bastante tiempo sin tener una relación de pareja, ¿vale? Y puede que por eso también te has acomodado y te has hecho a esa soledad y también muchos, muchos la disfrutáis a vuestra manera, disfrutáis también de esa soledad. Bueno. Llegará una persona que te hará hasta cambiar de casa. Viene una relación, una persona bastante asentada con los pies en la tierra, que te va a dar mucha seguridad, ¿eh? Te va a dar mucha seguridad. Es una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que te va a hablar con la verdad desde el primer momento, ¿eh? Desde el primer momento. Incluso te va a hablar de hacer planes en conjunto muy pronto. Vais a empezar a hacer planes en conjunto. Y habrá... Bueno, pues se dará una relación bastante seria de compromiso. Habrá un compromiso en esta relación. Bueno, continuamos. Continuamos con las personas que tenéis pareja. Vamos a ver tema laboral, tema económico. Alguna persona te está un poco comiendo la oreja. Para que hagas algunos cambios en tu sitio de trabajo, pero porque se va a ver favorecida. Esta persona actúa un poco a su favor, para salir favorecida. Pero tú eres una persona como muy honesta, como muy equilibrada. Y vas a ir un poco a lo que es justo hacer. A lo que es justo. No, porque te digan esto, lo otro, tú sabes muy bien lo que tienes que hacer. Y lo harás. ¿Vale? Y lo harás. Eso a ti te va a dar... Seguridad te va a dar... También mucha paz interior de actuar, de saber que estás actuando con honestidad y como corresponde actuar en este tipo de situaciones. ¿Vale? Algunos tenéis cambio de trabajo, os destinan a otro sitio, os mandan a otro sitio dentro de la misma empresa. Nuevas comunicaciones y nuevas alianzas comerciales, algunos vais a tener con otras personas en sociedad. O vais a hacer algún negocio. O algún tipo de inversión. Pero cuidado con eso. Cuidado con eso porque puede que no sea el momento. Sobre todo para inversiones. No es el momento. Puede acarrear bastante quebradero de cabeza esto. Bueno. Vamos a continuar. Tema sentimental. Estamos con las personas que sí que tenéis una relación de pareja. Tú quieres que la relación sea un poquito diferente. No estás muy conforme como es la relación. No, 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 no se te ve que estés conforme. Quieres cambios, quieres cambios. Pero esta relación va a empezar a caminar. Va a empezar a poner las bases de una relación sólida en el tiempo. Y eso es importante. A veces nos gustaría que las cosas se dieran de la noche a la mañana. Y eso no puede ser. Todo llega a tiempo divino. Todo llega a tiempo divino. Ni antes ni después. Ni antes ni después. Vamos a seguir. Hay enfrentamientos también. Bien. Hay peleas. Hay algún que otro desencuentro por algún motivo. y eso te hace estar encendida siempre o encendido con mal humor, con ira, con enfado, con rabia. Necesitas entrar en balance, necesitas entrar en equilibrio y necesitas también mejorar la comunicación. A veces no nos comunicamos asertivamente y es como que hablamos lenguajes distintos. ¿Vale? Entonces, es muy importante saber comunicarse. Aquí muchas personas, en esta relación hay varias personas. Aquí puede que estén fastidiando terceras personas. Y pueden ser familia. Entonces, hay que buscar la solución. Buscar la solución. Porque a ti, a veces se te pasa por la cabeza abandonar la relación. Sí, 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 sí. A muchos os pasa por la cabeza abandonar la relación. Pero todo tiene solución. Vamos a ver. Tú ahora, lógicamente, no ves la solución. Está claro. Y cuando no vemos la solución, a veces nos entra ganas de salir corriendo. Vamos a ver. Con el paso del tiempo, las cosas, las aguas volverán a su cauce. La tormenta pasará. Esto va a ser algo pasajero. Pero los dos tienen que poner mucho de su parte. Hay amor por parte de los dos. Hay amor. Es importante esto. Cuando hay amor, los dos vais a tener ganas de solucionar, de arreglar para continuar juntos y seguir juntos. Si no hay amor, hay que olvidarse. Porque entonces, el que no tiene amor por la otra persona, pues no va a luchar. No va a luchar por la relación y no va a luchar por seguir juntos. Pero si los dos, por parte de los dos hay amor, los dos van a tener ganas de luchar. Porque la relación se mantenga y por seguir juntos, lógicamente. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis. Súper agradecida por todos esos comentarios tan bellos y tan bonitos. Os envío bendiciones para todos. Que Dios bendiga vuestro bien. Y os dejo toda mi paz.